Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, en el rey. Te vi llorar, y me salto todo un día, y te escuchaba hablar, de verdad hay que te entendía. Y me robó este tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos, con pretextos, sin cambio siento rencor. Ay, me diré que yo voy, y protesto, porque es lo que fui mi hijo, que el puta me sirvió. Que hoy no considero mi amigo, el año pasado, y te divido en la batalla por tu amor. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría su perón. Agregale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único, que tu amarías, que es tu hijo, fundado con el premio. Y te escuchaba bien, me salto todo un día, y te escuchaba bien. Y te escuchaba bien. Lo vi llegar, y no pensé que importaría, y me empezaba a conquistar, Con mi tiempo tenía dignidad Y mi amor es el tesoro de duende Y ahora con tu valor Que no se tapa los defectos Con pretextos en cambio siento rencor Ay, mi amor, mi amor, mi amor De esto que me refiero Que mi vida no padeció Que hoy no consigue el enemigo Ay, mi amor, mi amor, mi amor De carca, mi amor, mi amor, mi amor De esto que yo soy de la nueva compasión Me falta madurez para admitirle Que a tu lado fue un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me reteno Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control Y créeme que tú eres el único Que tú amarías, que estúpido Fue un lado con el pared Y yo el perdedor Esto es bananas ¿Quién más? ¡Ay, sí! ¡Ay, tú, ya!